Bienvenidos a AgroPrecisión, el podcast conducido por la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. La digitalización del sector es una realidad y en AgroPrecisión queremos mostrar cómo la innovación en la producción y protección de cultivos es una herramienta clave para mejorar la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la rentabilidad para el agricultor. ¡Empezamos! Hola a todos, soy Manuela Díaz, coordinadora de la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPrecisión. Recientemente celebrábamos el Día de la Mujer Rural y desde AgroPrecisión queremos unirnos a este homenaje a las mujeres rurales acercándonos a su realidad, a la que viven en su día a día. Por eso hoy vamos a entender junto a dos invitadas de honor las barreras, inquietudes a la hora de emprender que se han encontrado las mujeres rurales. Así como vamos a comentar esta vuelta al campo que se está viviendo o que cada vez se le pasa por la cabeza a más gente. Y por supuesto vamos a hablar del papel que juega la digitalización y la innovación en el desarrollo de los proyectos empresariales y de emprendimiento que se llevan a cabo en zonas rurales. Por eso, como os decía, tenemos a dos invitadas de lujo. Teresa López, presidenta de FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en España. Y Judith Iturbe, emprendedora rural y primera ganadora de la pasada edición del programa Talenta. Teresa, Judith, bienvenidas. Gracias Manuela, un placer compartir este espacio contigo y con Judith. Manuela, Teresa, encantada. Encantada de estar aquí con vosotras. Bueno, encantados estamos nosotros. Vamos a empezar por Teresa. Cuéntanos un poco más sobre FADEMUR. Bueno, FADEMUR es una organización que lucha por alcanzar la igualdad y el progreso de las mujeres que viven y que trabajan en el mundo rural. Nacimos con el objetivo de reforzar a las asociaciones que nos integran porque sabemos que cuantas más seamos y más unidas estemos, pues más fuerza van a tener nuestras reivindicaciones y más posibilidad de influir sobre el diseño de las políticas públicas que nos afectan y que tienen que cambiar a mejor nuestra vida. En resumen, lo que buscamos de FADEMUR es ser un altavoz para las mujeres rurales, crear esa conciencia de grupo que nos ayude a empoderarnos. Y ahora además también vemos la necesidad de reforzar a todas las mujeres que están buscando cambiar su estilo de vida y que ven una oportunidad de futuro en el mundo rural. Y bueno, tenéis una trayectoria larga. Recientemente habéis cumplido 18 años. Sí, nacimos en el 2004, acabamos de cumplir 18 años como FADEMUR, pero nuestra experiencia es mucho mayor precisamente porque esas asociaciones que dieron el paso para crear FADEMUR, pues vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo. Hay algunas que de hecho en los años 80 ya ayudaban a mujeres rurales que querían divorciarse para que pudieran acceder a los recursos y estar pues en igualdad de condiciones con respecto a las mujeres de las ciudades. Al final, pues la fuerza, la esencia de FADEMUR se remonta a mucho antes de esos 18 años. Claro, y a lo largo de vuestra trayectoria habréis ido viendo un gran cambio en el mundo rural para las mujeres. ¿Dónde estamos hoy? Ahora que hay esta tendencia a volver al campo que decíamos al principio, ¿cuál es la situación hoy en día? Bueno, nosotras estamos empeñadas en hacer todo lo posible para que ese cambio sea posible y estamos detectando que efectivamente hay datos que muestran esperanza sobre el futuro del mundo rural. Siempre lo decimos, el mundo rural solamente tendrá futuro si las mujeres nos quedamos. Y por ejemplo, nosotras tenemos una lanzadora que acompaña a mujeres rurales emprendedoras que se llama Ruraltivity y el 70% de los proyectos que se ponen en marcha y a quienes Ruraltivity acompaña los hacen mujeres en municipios de menos de 5.000 habitantes que son los que tienen mayor riesgo de despoblación. Tenemos también otros datos que nos parecen importantes. Antes quienes primero se marchaban eran las mujeres muy formadas, universitarias que no encontraban en el mundo rural una oportunidad para ponerse a trabajar. Ahora lo que vemos es que esas mujeres salen para formarse, viajan, tienen otras experiencias de empleo y al final deciden volver a sus pueblos y o bien hacerse cargo del relevo generacional y de la explotación de su familia o bien poner en marcha negocios emprendiendo pero en todo caso apostando por desarrollar su vida en el mundo rural. Creemos que esto es muy importante y viene de alguna manera afianzado por los datos que acaba de hacer públicos Reto Demográfico desde el Ministerio para la Transición Ecológica pues se ha dicho que en los últimos años desde el 2018 hay 100.000 mujeres rurales más empadronadas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Estamos ante un cambio de tendencia al fin que tenemos que apoyar y consolidar. Y en eso quizá Judith fue un poco una adelantada a su tiempo. ¿Cuál fue tu experiencia de vuelta al campo? Bueno yo en realidad no volví porque no nací allí. Yo nací en una gran ciudad y era el pueblo de mi padre en el que me había criado durante los veranos. Entonces bueno yo he vivido en grandes ciudades durante toda mi vida hasta el año 2000 que decidí junto con mi pareja ir al pueblo y apostar por reencontrarnos con esas raíces y empezar una nueva forma de vida después de habernos empapado de las culturas urbanitas, haber abierto oídos, orejas y mente y con toda esa formación decidimos apostar por una vida en el mundo rural. Una vida además basada en el emprendimiento que ahora nos contarás tu proyecto que es interesantísimo pero parece fácil pero realmente sigue habiendo barreras. Sí efectivamente sigue habiendo barreras, retos que tenemos que ir superando con la fuerza y con la unión de todas seguro que lo conseguiremos mucho más rápido. Tienen que ver sobre todo con los servicios disponibles. En el mundo rural hay una carencia de servicios y eso condiciona especialmente la vida de las mujeres sobre todo si hablamos de servicios de cuidado que parece que es lo que el sistema y la sociedad nos asigna cuando no existen y por lo tanto bueno pues está limitando la vida de las mujeres que se quieren quedar en sus pueblos. También tenemos que superar una barrera mental en este caso una barrera que viene impuesta desde las ciudades donde se sirven se siguen perpetuando en demasiadas ocasiones pues prejuicios y estereotipos sobre cómo es el mundo rural y lo siguen asimilando a una sociedad más atrasada donde todo llega más tarde donde no se innova y eso realmente no es así. El mundo rural ha evolucionado muchísimo en estos últimos años y por ejemplo las mujeres en el mundo rural emprenden más que los hombres probablemente porque necesitan ser dueñas de su propio puesto de trabajo para tener esa independencia económica pero lo están haciendo y ponen en marcha negocios pues emprendedores innovadores sostenibles muy modernos que se tienen que conocer y yo citaría una tercera barrera o un tercer reto que muchas ocasiones pues nos empeñamos a hablar de la mujer rural en singular y eso hace que no seamos conscientes de la fuerza que tenemos somos más de tres millones de mujeres en toda España y por lo tanto un número lo suficientemente importante para que si nos unimos consigamos afianzar los cambios y dar respuesta a las necesidades que detectamos. Y precisamente eso es lo que hace Fademur uniros y me consta que vuestro apoyo a la mujer rural a las mujeres rurales cubre muchos ámbitos pero me gustaría que nos centrásemos en el emprendimiento. ¿Qué nos puede, qué apoyo dais desde Fademur para el emprendimiento a las mujeres? Bueno efectivamente el emprendimiento es uno de los objetivos o de los ejes fundamentales de trabajo porque creemos que para que las mujeres se queden en los pueblos es fundamental que sean independientes económicamente para decidir la vida que quieren realizar y eso pues como decíamos antes en muchas ocasiones pasa por emprender. Es el camino para tener esos ingresos propios y nosotras las apoyamos a través de RuralTivity, nuestra lanzadera de emprendedoras en la que a través de su funcionamiento pues vamos identificando y dando respuesta a esos problemas comunes. Pues el exceso de burocracia a una legislación que muchas veces no se adapta a la realidad de las zonas rurales ni de nuestros emprendimientos pero además dando respuesta también a la financiación por ejemplo que es uno de los grandes obstáculos que nos encontramos y por eso creemos que es tan importante pues alianzas como la que tenemos con Corteva a través del programa Talenta para apoyar y poner nuestro granito de arena que consiga impulsar y afianzar negocios de mujeres en el ámbito rural o bueno pues otras alianzas que hemos firmado por ejemplo con una entidad financiera para dar microcréditos por una bolsa total de un millón de euros. Creemos que esa es la manera de ir derribando esos obstáculos y de apostar porque sea más fácil el emprendimiento. Esta es una denuncia que siempre hacemos en todos los foros, en los nacionales, en los internacionales, que lo decimos nosotras pero también tenemos un informe del Banco de España que reafirma que efectivamente existe un sesgo de género, que los negocios de las mujeres se financian menos que los de los hombres, que tenemos más dificultades para acceder al crédito, pese a que somos mejores pagadoras y sin embargo pues el sesgo de género no sabemos si en el algoritmo o en las decisiones de los departamentos de riesgos que no consiguen entender nuestros negocios está ahí. Por lo tanto creemos que es fundamental crear o tejer todas estas alianzas, insisto, como la del programa Talenta que tenemos con Corteva para aportar a las mujeres rurales altavoz, visibilidad, servicios y oportunidades de futuro. Y dándole este altavoz y esta visibilidad y este apoyo a las mujeres en general, al final también lo que estáis haciendo es ayudar al relevo generacional en el campo. Efectivamente, el relevo generacional que es tan importante y que además está tan relacionado con la política agraria común. Creemos que esta es una de las políticas que tiene más impacto sobre el conjunto de las personas, sobre quienes producen alimentos porque condiciona su vida y su manera de producir, pero también sobre el conjunto de la población porque al final todos consumimos esos alimentos. En la política agraria común no se hablaba de mujeres, pese a que los datos nos dicen que las explotaciones de las mujeres son más pequeñas, tienen más dificultades para acceder al crédito, a la financiación, a la tecnología, tienen mayores márgenes de rentabilidad y eso es porque al final existen una serie de condicionantes en nuestra vida que nos asignan esas otras tareas de las que hablábamos antes, pues de cuidado fundamentalmente, que limitan nuestro desarrollo profesional. Tenemos que tenerlo en cuenta para que con esta política pública podamos corregir esas desigualdades. Eso fue lo que le trasladamos al comisario Hogan en el año 2018, porque si no medimos qué es lo que está ocurriendo, en lugar de reducirlo, la brecha cada vez será más grande y el sector será menos atractivo para las mujeres y eso es algo que no nos podemos permitir. Un año después conseguimos que el gobierno de España liderara dentro de la Unión Europea ese cambio y el Parlamento Europeo también lo reforzara, con lo cual hoy en día tenemos una política agraria común que por fin habla de mujeres, que por fin analiza la desigualdad e introduce medidas correctoras y un plan estratégico que se tendrá que poner en marcha ahora, en el que estamos expectantes para ver cómo las comunidades autónomas deciden apoyar a las mujeres que se quieren quedar en el sector agroalimentario. En lo que tiene que ver con el relevo es fundamental. Creemos que es un logro de las feministas rurales españolas y un cambio que se aplica no solo en España, sino que hemos conquistado para toda Europa y es que el futuro está en las mujeres jóvenes y como en todo el medio agrícola pasa por la innovación, la formación, la eficiencia y la sostenibilidad. Estás escuchando Agroprecisión, el podcast de la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. Teresa, hemos mencionado varias veces ya el programa Talenta. Creo que es un buen momento de contarlo bien. ¿Qué es Talenta? Bueno, Talenta es la unión de dos grandes entidades, Corteva y Fademur, para mejorar el futuro de las mujeres rurales. Es un programa que refleja el compromiso de nuestras organizaciones para potenciar el talento y el emprendimiento de las mujeres, detectando las potencialidades que existen en el territorio y dinamizando con todos esos emprendimientos la economía local. En pocas palabras, es un programa de capacitación, de visibilización y también de financiación para mujeres emprendedoras del ámbito rural que están trabajando en proyectos del sector agrario o agroalimentario. Y este año además tenemos una novedad y es que gracias a la colaboración de la Universidad de Sevilla estamos incorporando una nueva categoría para llegar a más mujeres con ideas innovadoras y deseando que se puedan asentar en el mundo rural. Sí, efectivamente, Teresa. Incorporamos la categoría Cátedra Corteva, ya que se trata de un compromiso que compartimos desde la Universidad de Sevilla. Nos unimos con mucha ilusión con esta nueva categoría que va dirigida a universitarias que quieren construir y asentar su proyecto profesional en el entorno rural. Pueden ser agrónomas, biólogas, veterinarias, pero también periodistas, economistas. Es un abanico amplio y estamos muy ilusionadas de participar en este programa que ha sido un éxito y no sólo para las ganadoras, sino también para Fademur y para Corteva como promotores. ¿Por qué era necesario Talenta? Bueno, era necesario porque Talenta quiere poner de relieve el papel que desempeñan las mujeres en el mundo rural y apoyarlas en el desarrollo de esos proyectos innovadores. El programa nació en España en el año 2019 con el objetivo de capacitar a las mujeres emprendedoras que necesiten ayuda para poner en marcha esos proyectos innovadores. Y hoy Talenta, y es algo que nos llena de orgullo, está presente en una decena de países. En España vamos por la cuarta edición, en Portugal comienza la tercera, pero también es un éxito en países como Rumanía, Hungría, Polonia, Argentina o Ucrania, donde este año las ayudas aportadas desde Talenta a las ganadoras de los proyectos han sido más importantes que nunca. Es un orgullo, de verdad, lo decía antes. Ver cómo una iniciativa que comenzamos desde España ha logrado involucrar y empoderar a más de 800 mujeres rurales de distintos países del mundo en tan poquito tiempo. Pero además también ha sido una motivación para ir un paso más allá, seguir innovando también dentro del proyecto y ayudar a las mujeres emprendedoras desde el momento de la formación académica. Sí, eso ha sido desde luego una gran novedad que hemos incorporado ahora y bueno, que va a suponer yo creo pues eso, abrir el abanico a lo que comentabas antes, que cada vez hay más universitarias que se está viendo un cambio de tendencia. Las universitarias ya no se van, sino que vuelven. Tenemos aquí muy buen ejemplo de ganadora, tenemos a Judith, que con su proyecto La Bayuca, de una cervecería artesana, ganó la última convocatoria de Talenta. Judith, cuéntanos un poco más sobre tu proyecto. La Bayuca nace en 2019 después de un largo proceso de autoformación, de formación y mucho empeño por mi parte, ya que me declaro ser una mujer comprometida con el mundo rural y mi único objetivo hoy por hoy es permanecer allí. El proyecto de La Bayuca apostamos por un producto de calidad, bueno, no os he dicho que es una micro cervecera, de hecho es la cervecera artesana más pequeña del territorio. Pues apostamos por un producto de calidad elaborado de una manera 100% artesanal, sin intervención de máquinas en ninguna fase del proceso de elaboración, en el molido, el macerado, el hervido, la adición del lúpulo, fermentado, envasado, etiquetado, todo se hace de manera manual. Me gusta bromear, como ya he dicho antes, como hacía una marca industrial, probablemente la cervecera más pequeña del mundo. No sé si del mundo, pero de España está claro que sí. Entonces, bueno, actualmente hacemos una producción de 5.000 litros y soy la única trabajadora, menos en picos de trabajo, que contrato a una persona que suele ser mi pareja, o sea que soy la mujer orquesta. Manejo absolutamente todos los procesos. O sea que La Bayuca es Judith Iturbe, finalmente. Prácticamente. Y bueno, me comentabas que la producción es de 5.000 litros al año y por lo que me decías antes, fuera de micro, habéis casi duplicado la producción y ha sido gracias a Talenta. ¿Qué te movió a presentarte? Pues a ver, yo sí que es verdad que desde que estoy dentro de Fademur, toda la información que nos pasan y a todo lo que me puedo presentar, yo me presento absolutamente a todo. Sí que es verdad que cuando me presenté a esto de Talenta lo vi tan grande, lo vi tan inalcanzable, lo vi tan tan... No es por nada, es que no me lo imaginaba para nada. Entonces me presenté porque me presento a todo, ya os lo he dicho, pero nunca pensé que podía ganar. Cuando me dijeron que era una de las tres finalistas, o sea, es como cuando te dicen que te toca, no lo sé porque no me ha tocado nunca la lotería, pero cuando te dicen de repente que eres millonaria, que debes tardar en asimilarlo unos cuantos meses, pues a mí me pasó lo mismo. Y ya, cuando me dijeron que era la ganadora de casi, creo que eran más de 80 proyectos a nivel nacional, unos proyectazos de mujeres increíbles, y me dijeron que yo era la ganadora. Bueno, pues es que todavía casi me emocionó, me emociono de recordarlo, la verdad. Fue increíble. Y sí que es verdad que ha sido gracias a esa financiación que he podido creer crecer exponencialmente casi al doble. Nosotros teníamos una producción de 3.000 litros anuales y ahora, en menos de un año, hemos duplicado casi y tenemos, hacemos una producción de 5.000 litros anuales, con lo cual, bueno, no creo que cualquier empresa ni en España ni en el mundo duplique producción casi en menos de un año. Con lo cual, para mí, es una meta hubiera sido inalcanzable sin esta ayuda y en esta financiación. Claro, ganaste. Y gracias, como decías, a que te enteraste a través de Fademur, porque también comentabas antes la Asociación Española de Cerveceras Artesanas Independientes. Al final, el mundo asociativo, también lo decía Teresa, hay más de 3 millones de mujeres rurales y gracias a esa unión se ha conseguido incluso que la mujer rural se tenga en consideración en la PAC. ¿Por qué es importante para ti el mundo asociativo, Judith? A ver, como tenemos en las zonas rurales, tenemos muchas carencias por parte de la administración. Pensamos que las leyes se hacen desde los grandes despachos y no se adaptan a nuestras necesidades. Pues al final, la unión hace la fuerza. Nos tenemos que juntar entre nosotras para compartir información, para compartir alegrías, para compartir penas. Y al final, creo que es la única manera de evolucionar juntas, colaborando. O sea, que entiendo que animarías a otras mujeres emprendedoras a presentarse. Por supuesto. O sea, para mí ha sido lo más emocionante. Bueno, ha sido mi primer gran premio. Bueno, luego he recibido alguno más, pero este ha sido el más importante. Y como no me lo esperaba, desde luego, la parte emocional es un verdadero chute de adrenalina, la verdad. Y la parte económica, bueno, pues nos ha permitido invertir y duplicar producción y, bueno, pues avanzar en ese sentido. Y luego en la parte formación, también muy importante porque nos ayudan a adquirir una serie de conocimientos que no tenemos o que no teníamos y que hace que nuestro negocio sea más firme, consistente y con más fuerza. Claro, porque el premio para la ganadora principal es de 8.000 euros, si no me equivoco, Teresa. Pero también ganas acceso a un programa de formación específico y personalizado y a un asesoramiento que es un premio común para las cuatro, para la ganadora y las tres finalistas. Sí, efectivamente. La idea de Talenta es ayudar a las ganadoras del programa con los tres grandes obstáculos que se encuentran las mujeres rurales que quieren emprender. Y es, por un lado, la financiación que impulse de alguna manera sus negocios, la visibilización que es imprescindible y la formación. Y con Ruraltivity estamos acompañándolas en esa formación a demanda adaptándose a las necesidades que encontramos y que está dando muy buenos resultados. Es una formación que se centra en muchas ocasiones o se vincula con la digitalización, con la tecnología, sobre cómo podemos utilizar la tecnología para esa visibilización y, en este caso, todo lo que tiene que ver con el manejo de las redes sociales y de interactuar con tu potencial cliente es imprescindible. Pero también en cómo podemos procesar los datos que nos da esa interactuación. Pues el Big Data de las grandes empresas, que nos consideramos que solo para ellas, pues también es para los pequeños negocios y, sobre todo, para los artesanales. Pueden saber qué es lo que les interesa a sus clientes, si les interesa lo que cuentan y cómo lo cuentan, si entran en su página pero no la encuentran atractiva y se marchan. Y procesar todos esos datos, avanzar en lo que puede ser la experiencia de compra y mejorarla, es determinante para que esos emprendimientos alcancen el éxito. Pues con esto yo creo que vamos a animar a muchas de nuestras oyentes a que participen en esta edición que se abre ahora del programa Talenta. Queda claro que Talenta cumple con su objetivo y le abre un abanico de posibilidades a las mujeres emprendedoras ayudándoles a desarrollar su negocio. Así que solo nos quedaría por esta parte animar a todas las emprendedoras que nos escuchan a participar. Pueden ver las bases en www.programatalenta.es. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Agroprecisión en corteba.es barra podcast y en Spotify, YouTube, Amazon Music y Soundcloud. También puedes seguirnos en nuestras redes arroba cátedra corteba y arroba corteba.es. Estábamos hablando de la importancia y la señalabas tú, Teresa, de la innovación, la formación, la sostenibilidad y la eficiencia para el futuro del medio agrícola en general y las mujeres jóvenes rurales en particular. ¿Qué papel crees que juega la digitalización? Bueno, la digitalización es esencial para ser más eficientes y para avanzar en sostenibilidad. Nosotras incidimos mucho en la formación, en lo que se necesita, porque es conocimiento y es financiación. Y uno de los mayores éxitos que hemos tenido y que más gratificante ha sido en los últimos tiempos, por lo abrumadora que ha sido la demanda, es por ejemplo la formación que hemos hecho para pilotas de drones, para la agricultura de precisión. Creemos que es fundamental que lo manejen en sus explotaciones para avanzar también en sostenibilidad, para mejorar esa rentabilidad que decíamos que está más comprometida en las explotaciones de las mujeres. También porque pueden ofrecer nuevos servicios en sus pueblos, en sus comarcas a otras explotaciones. Y también porque nos parece que es muy importante trabajar en cerrar la brecha que existe en cuanto a dominio de la tecnología y de la digitalización. Una brecha que es muy grande, en el caso de los pilotas de drones es enorme, y poner nuestro granito de arena para cerrar esa brecha también nos parece importante. Sí, totalmente coincidimos que es esencial conseguir integrar esta innovación y la digitalización en el sector agroalimentario. Sin embargo, y volviendo a nuestro ejemplo de hoy, de éxito, a veces parece que lo artesanal es incompatible con estos términos de innovación y de digitalización. ¿Tú qué opinas, Judith? A ver, en parte sí que es compatible. No queremos perder la magia en el proceso artesanal. La cerveza artesana tiene que ver con la calidad, los ingredientes, el cuidado, sobre todo con la pasión que va dentro de cada botella. Todo ello realizado de una forma manual. Pero sí que hay partes del proceso en cuanto al control de producción, stock, facturación, ventas, online, perdón, en el que sí que es importante la digitalización para lograr una mayor eficiencia y una buena gestión del tiempo. Al final es una herramienta más para conseguir ser más eficiente. Me recuerda bastante lo que comentas a lo que compartió con nosotros Salomón Montesinos, un experto en teledetección que tuvimos la suerte de tener como invitados. Y nos decía, nos hablaba un poco del sector del vino, que también tiene unos valores muy tradicionales. Pero sí que decía cómo la digitalización en origen, en ese caso, le servía para obtener y garantizar una calidad, aunque luego el proceso de elaboración del vino fuera más tradicional. En ese sentido, y volviendo a lo que decías Teresa, también totalmente de acuerdo contigo en el tema de la formación. La falta de capacidades en relación con la digitalización es algo que se ha destacado en varios informes y en los últimos informes sobre estos temas. De forma específica en el sector agroalimentario y en el medio rural. Por eso también desde la Cátedra Corteva, y aquí lo cuento un poco por si alguno de nuestros oyentes le puede interesar, hacemos constantemente también cursos especializados de formación. Tenemos con los que pretendemos acelerar un poco la adopción de estas nuevas tecnologías y facilitárselo a los agricultores. Tenemos un curso de competencias en agricultura digital y también un curso de manejo de drones, como el que vosotros ofrecéis a vuestras asociadas. Y ya para quien quiere de verdad profundizar algo más, tenemos el máster en la Universidad de Sevilla, el máster en agricultura digital e innovación agroalimentaria. Ya que la formación, al final, todos coincidimos y se está viendo. También Judith lo ha puesto en valor. Es fundamental para poder avanzar. La formación es fundamental para romper muchas de las barreras de las que hablábamos antes. Resulta imprescindible que la tecnología, que la digitalización, que están revolucionando ya la producción, lleguen a todas las explotaciones y sobre todo las explotaciones de mujeres, que muchas veces tienen que enfrentarse a la doble brecha. La de acceso, que hay zonas blancas en el mapa y están en el mundo rural, y la de competencias y capacitación de dominio de esas tecnologías, esa brecha que existe entre hombres y mujeres que tenemos que romper. Pero no solamente en digitalización, sino en otros muchos aspectos. Por eso, con premios como Talenta, además se incluye el acompañamiento personalizado a través de Ruraltivity para definir, para dar respuesta a las realidades de las mujeres emprendedoras. Pues sí, la verdad es que cuando empezamos con el proyecto de la cerveza, parecía que lo único que necesitábamos saber es cómo hacer bien la cerveza, cómo elaborar cerveza. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que no es suficiente. Hay que saber vender, hay que saber anunciar, hay que controlar clientes, todos los procesos, con lo cual al final la formación es clave para que este proyecto evolucione de manera satisfactoria. Porque entiendo que eso es algo que has aprendido tú durante todo el asesoramiento tras el programa Talenta. Claro, o sea, yo pensaba que solamente con hacer cerveza era suficiente, pero no, o sea, no solamente es suficiente. Si no sabes vender un producto, por muy bueno que sea, al final te quedas en una pata. Pues yendo un poco más a lo práctico, ¿qué estamos buscando? ¿Qué mujeres emprendedoras pueden participar en Talenta? Bueno, tenemos todas las bases y los requisitos para participar en la página web del programa www.programatalenta.es. Yo animo a todas las interesadas a que entren, que bicheen y que se informen, pero en tres pinceladas pueden hacerlo mujeres emprendedoras con proyectos del sector agrario o alimentario ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes y que sean proyectos que o bien se encuentran en una fase inicial o ya instalados quieran diversificar y tengan una idea para desarrollar su negocio o mejorar lo que ya tienen. Y la categoría Cátedra Corteva, con ella la dirigimos a universitarias, tanto si están estudiando actualmente como si terminaron en los dos últimos años, lo pueden ver en las bases como tú has visto. Lo importante, pueden ser de cualquier universidad de España, pueden ser de cualquier grado, porque al final lo importante es que quieran asentarse en el mundo rural y que su proyecto tenga que ver con este mundo y con el sector agroalimentario. Y también se valorará de forma especial en esta categoría que tenga un componente de digitalización. Creo que con esto más o menos dejamos claro cuáles son las candidaturas, nos quedamos sin tiempo, yo seguiría hablando con vosotras muchísimo más porque he aprendido y he podido conocer de cerca una realidad que desde luego desde la ciudad a mí se me escapaba, ahora me resulta todavía más atractivo el campo. Así que muchísimas gracias por participar en AgroPrecisión y querría que me contarais un poco qué conclusiones, cómo podemos resumir este episodio de hoy, qué conclusiones señaláis. Pues muchísimas gracias Manuela por darnos voz, por hablar sobre mujeres rurales, ha sido un placer compartirlo con Judith. Yo me quedaría con que las mujeres queremos quedarnos en el rural, lo estamos demostrando y para eso es fundamental apoyar los emprendimientos de las mujeres porque lo decíamos, solo nos quedaremos si podemos ser independientes económicamente y eso en la mayoría de los pueblos pasa por crear, por soñar tu propio puesto de trabajo. Apoyar a las mujeres rurales emprendedoras es una apuesta de futuro, se detecta el cambio, tenemos que apoyar, que consolidar ese cambio y que será imprescindible para construir el mundo rural sostenible y próspero que soñamos. Totalmente de acuerdo Judith, ¿tú qué opinas? Pues yo quiero darte a ti las gracias Manuela por darnos la oportunidad de hablar en esta y que nos escuchen todos por ser un poco altavoz y también gracias Teresa por a través de Fademur darnos todas las herramientas para nosotras ser capaces de llevar las riendas de nuestras vidas y nuestras empresas. Gracias. Gracias a ti Judith porque seguro que sirves de inspiración para muchas de nuestras oyentes y gracias a las dos por participar en AgroPrecisión. Yo añado que estoy totalmente de acuerdo con vuestras conclusiones pero añadiría la importancia que tiene esa cercanía que tenéis al mundo rural y cómo podéis detectar las carencias o las barreras que hemos estado comentando a las que se enfrentan y la importancia de una vez detectadas poder dar cursos, formación y poder formar e implementar la digitalización, lo siento pero yo barro para casa, pero poder implementarla de forma efectiva en el mundo rural y la importancia de la unión que habéis dicho y habéis repetido a lo largo del programa. Con esto finalizamos. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por escucharnos una vez más. Sabéis que podéis escuchar de nuevo todos los episodios en corteba.es barra podcast. Allí tenéis todos los episodios de AgroPrecisión y os esperamos en el próximo episodio. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por hacer posible este espacio. Escúchanos para seguir aprendiendo cómo conseguir una agricultura más productiva y sostenible en los próximos años. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de AgroPrecisión en corteba.es barra podcast y en Spotify, YouTube, Amazon Music y SoundCloud. ¡Gracias!